¡Suscríbete al canal! 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 del pomponcito mira y entonces listo, esto es lo que hace el pompón, se parece como una hortensia, te parece, oye de verdad, tú sabes de botánica, algo así belleza, yo no sé nada, me tienes que enseñar ya, este por ejemplo ves que yo tenía la cinta era más ancha, entonces obviamente queda de diferente manera, si tú las tienes, por ejemplo esta es bien delgadita, mira, si se nota pero esta tiene menos pero mira este material pero me parece interesante ambas, este es mucho más grande son súper bonitas, y esto también a las niñas les encanta esto para las vinchas voy a hacer la misma ridiculez que hice antes mira así pero la luz se le combina tú dices, aquí me la pongo le combina con el rosadito hasta ahí le funciona, no tanto no tanto y mira, y un último tip para las amigas, no se desesperen porque el próximo viernes vengo a enseñarles más detalles para las vinchas, los lazos para que tengan para las para sus niñas para que les puedan hacer esto son dos rectángulos solamente fruncidos mira que bonito y esto lo puedes hacer del largo del largo que quieras y lo frunce según tú quieras porque al ponerlo sobre la vincha tú puedes hacer que abarque todo el espacio que quiera puede ser toda la cabeza puede ser solamente de lado todo así, como tú quieras si tiene un suéter de algunos colores que quiera combinarle entonces según esos colores puede hacerlo, ¿verdad? definitivamente así mismo es qué bueno ¿me da chance para otro o ya no? ya casi nos vamos Ingrid ya casi nos vamos tengo que comentarte que desde el teatro la próxima obra que va a cubrir sería Los Miserables en el Teatro Nacional que estrena el próximo 15 de septiembre y a través de FTV podrá ganar boletos ya sea en las cuentas de redes sociales y también a través de los programas de producción nacional como este Mamás Cool también Coolzone y se da a partir del 16 usted podrá ver un recuento de lo que es esta gran obra Los Miserables escrita por Víctor Hugo que cuenta una historia que es bastante peculiar que ya tiene en España más de 25 años estar siendo presentada en cartelera sí ininterruptiblemente y también está en otros países como Francia Estados Unidos en Broadway y también en Asia ¿usted puede creerlo? una obra muy pero muy buena interesantísima y que va a estar aquí en Panamá bajo la dirección de Aarón CBD No, y que además tú sabes que ha pasado por cinematografía y todo Sí, claro que sí Claro que sí Oye, muy importante Tiene dos películas esta obra Oye, belleza Qué belleza Así que a partir del 16 de este mes de septiembre podrá verlo aquí en FTV en horarios rotativos desde el teatro Oye, genial Muchísimas gracias José Muñoz por esa invitación y por haber estado aquí acompañándome en esta tarde de Mamás Cool tarde de viernes entretenimiento y manualidades Ustedes amigos ya lo saben el lunes a las 2 de la tarde tenemos un compromiso ustedes y yo aquí en Mamás Cool totalmente bueno consejos entrevistas reportajes y todo lo que quieren saber para que su vida sea con los niños sea mucho más cool de Mamás Cool